Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy como cada martes vamos a hablar de un tutorial bastante interesante que es el low poly este tema ha sido votado en la comunidad de youtube hemos puesto una encuesta y en la encuesta hemos dicho dos opciones para que los suscriptores votaran la primera opción era low poly hacer un tutorial de low poly o hacer un tutorial de trucos de modelado tradicional pues en la encuesta ha salido low poly por paliza absoluta muchos suscriptores quieren aprender en la técnica de low poly y vamos a ver trucos y avances y para qué se usan y sacar el máximo potencial a los low poly suscríbete si no te has suscrito porque esto va a hacer que la comunidad crezca que puedas opinar en el apartado de comunidad para los siguientes tutoriales y además estaría muy agradecido que lo hiciera para que la comunidad crezca y lleguemos muy lejos y el canal cada vez sea mejor no y los segundos que también pido son que le des like que no cuesta nada que hace que los vídeos se posicionen y pueda verlos más personas que a lo mejor pues no acceden tan fácilmente no una cosa que quiero también comentar en la semana pasada en el tutorial que vimos de la textura cometí un error o no recordaba un paso que deberíamos haber hecho y uno de los suscriptores pues lo puso en el comentario del vídeo y esto hizo que recordara que faltaba eso entonces ahora voy a aprovechar para explicarlo este suscriptor se llama matías martín muchas gracias a matías martín por esta aclaratoria por eso es importante que escribes en los comentarios de los vídeos porque esto hace que ciertas cosas como estas pues se puedan solucionar y yo las pueda explicar después para que todo el mundo conozca todos los rincones de blender vale la sugerencia que nos hizo matías que es muy muy buena nos vamos aquí a la edición en preferencia y en preferencia donde pone addons le vamos a decir wra por ejemplo solamente pone wra y aparece un nodo que se llama nodo grande este nodo es muy importante que lo activemos porque bien si yo cojo esta textura la semana pasada decíamos que con shift a podíamos acceder a la parte de texture coordinate se acuerdan shift a y la parte de vector mapping vale bien hay un atajo que gracias a la conexión que acabamos de hacer funciona si yo selecciono este nodo y presiono control t me aparecen ya los dos nodos esto quitaría el de las texturas si no me hiciera falta y ya los tendría vale esto es importante porque son nodos que se usan muchísimo entonces con control t lo hacemos que ocurre si no tienes activado el nodo de de wrangler no funciona muchas gracias matías martín por haber escrito este comentario que ha hecho que lo pueda explicar y que muchas personas que no sabían que existía pues pueda averiguar que esto funciona así bien vámonos a explicar el low poly una cosa muy muy importante del low poly que hay que tener en cuenta el low poly no es otra cosa que ahorro considerable de lo que es polígonos vamos a aplicarlo con estos objetos que tenemos aquí delante el primero nos encontramos es low poly el low poly es sin subdivisiones no se le ha aplicado ninguna subdivisión tiene muy pocos polígonos si vemos aquí abajo nos va a decir que tenemos 523 vértices tenemos aristas 1045 y caras 525 caras no en este caso es media definición podemos ver que aquí hay más poligonaje aquí vemos ya 2093 vemos 4190 aristas y 2100 caras y después ya tenemos la tercera opción que vemos que es mucho más denso aquí tenemos 8383 8383 vértices tenemos aristas 16780 y las caras 8400 entonces hay una gran diferencia para qué se usa el low poly pues para videojuegos si yo me voy a alejar vean que prácticamente no se ve la diferencia pero si nos acercamos si vemos empezamos a ver diferencias vean que aquí como se pixela un poco la definición y si vemos aquí no se pixela tanto no es más redondeado con más detallado entonces para entenderlo bien se usa para los videojuegos esta técnica se usa para medias alturas y lo que es algunas animaciones y esto se utiliza para alto detalle cuando vamos a acercar la cámara muy cerca y necesitamos ver los detalles perfectamente de cómo se va a ver el objeto también una cosa importante que hay que tener en cuenta es que si se dan cuenta las texturas en esta textura es la misma textura la misma lo que pasa es que cuando se aplica la textura en bajos polígonos se ve diferente fíjense como la textura aquí se ve como más dibujo no y aquí se ve como más difuminado eso es porque al tener poca densidad la textura no se ve tan realista por eso es importante cuando vamos a aplicar una textura a algún objeto que tenga que se vaya a ver de cerca ponerle poligonaje porque va a hacer que la textura se vea mejor no eso es otra cosa que tener en cuenta también podemos hacer una cosa que es muy muy usada y en otro tutorial si consideráis que debo hacerlo lo haremos podemos hacer que por ejemplo si nosotros queremos que la textura que tengo yo aquí se vea de esta manera pero aquí en el low poly se puede conseguir yo puedo quemar el mapa vale de normales de difuso del height y demás de este de este objeto vale de alta densidad por decirlo así y ese mapa que yo quemo vale después se lo pongo sobrepuesto sobre este y las texturas claro lógicamente cuando pones un mapa de de relieves por ejemplo un mapa de normales y ya tiene unas texturas y demás esas texturas las vas a poner como si las pusieras encima de este modelado de este modelo y que ocurre que vas a hacer que las texturas que están aquí se proyecten aquí y den sensación de que este modelo tiene mejores curvas vale y no saldría tan pixelado como se ve aquí eso se usa sí o sí siempre en los videojuegos vale sean modela en low poly y después se coge la textura de la alta densidad y se pone aquí bien hay que tener en cuenta una cosa con low poly y que he visto tutoriales que están en internet y es un consejo que quiero dar rápidamente es todos aquellos que crean que un low poly va a ser que el modelado o la topología sea no tenga normas está algo equivocado por qué le voy a explicar por qué de todas formas cuando terminemos de hacer este esta explicación vamos a ir a hacer unas cuantas formas vale y la idea que he tenido es que sobre esas formas ustedes después hagáis una escena suscríbase al canal eso es importantísimo y vayan a discord el grupo que tenemos de discord y allí pondremos nuestro trabajo y vemos lo que estoy capaz de hacer con low poly no que hay mucha gente que es muy buena trabajando el modelado bien una vez explicado esto vean esta parte que están aquí yo puedo quitarlas sin problema ninguno yo podría quitar esto x se me va a quedar la forma igual pero si yo por ejemplo en este caso no hubiese hecho esa definición cuando yo aplique la forma esta no se me hubiese quedado tan redondo todo esto es importante que esté para que me haga esta forma redondeada vale es decir que cuando yo le aplica la subdivisión es importante que yo tenga esa 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 forma porque es importante que yo haga en la topología en este caso bien aunque no es necesario lo hago bien porque el mismo modelo lo voy a coger lo voy a subir a en alta lo voy a hacer en alta y en baja para coger de aquí los mapas el quemado de los mapas vale para que después pueda aplicar la textura a este pero si eso lo pone y lo quiere llevar a un videojuego y el que va es para un cliente que quiere para un videojuego lo más normal es que te pida bien la topología porque él lo va a querer él va a querer que lo hagas correctamente él va a querer que tengas el baja y en alta para poder hacerlo de los mapas y así que sea funcional yo creo que siempre es importante cuidar la topología porque nunca se sabe hasta dónde va a llegar ese modelo bien vámonos a hacer algo para que veáis cómo funciona bueno voy a explicar unos cuantos objetos vale para hacer una poder hacer una escena y ustedes en casa vais a hacer una escena con los objetos que yo he creado aquí les voy a enseñar a crearlos en low poly de manera correcta y ustedes en disco en el canal disco que tenemos vais a repartir y vais a entregar los trabajos finalizados de los avances que habéis hecho para ver si el tutorial lo han entendido y así poder practicar todos los tutoriales que estamos haciendo aquí y vamos a empezar por un plano a este plano le vamos a decir que control r 2 por el tabulador control r para generar bueno 3 vamos a generar 3 esto lo vamos a hacer así control r al final también para quitar esto x face en los modificadores vamos a ir a mirro le damos a climbing para que se nos pegue el centro y nos vamos a la parte de vértices y los vértices vamos a ir trabajando nuestro nuestra opción si independientemente para ir viendo cómo se va quedando así bien y en lo último así hacia aquí para que tenga esa forma ya tenemos esta especie de flor de hoja vamos a seleccionar el vértice central vamos a bajar para que tenga esa forma y aquí en la punta vamos a hacerle un poquito más de punta porque creo que el área falta vértice y creo que está muy exagerado de mi punto de vista incluso la punta un poquito más hacia arriba lo tenemos ahora lo que vamos a hacer simplemente es duplicar este esta opción así 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Y a lo mejor me voy aquí, la K. Selecciono este y selecciono este. Y si yo ahora mismo cojo y selecciono las dos caras estas y le digo X-Face, ya tendría la hoja como cortada. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 y la geometría sigue estando muy bien, no hemos roto la geometría. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar las aristas del centro, que tenemos aquí, bajamos un poquito, yo lo que haría en este caso es un poco desordenar esto. Lo haría un poco, lo haría un poco hacia abajo para que no fuera tan recto todo, esto lo baja un poco a lo mejor y esto lo subo un poco a lo mejor, lo subo un poco así. Esto siempre lo haría un poco para atrás y hacia abajo y tendría este aspecto y después a lo mejor cogería, selecciono todas estas de aquí. 3 y empiezo a jugar con la parte esta, rotar, volvamos en rotación, podemos hacer que esto baje un poco y a lo mejor seleccionando estas 3 de aquí a lo mejor lo podemos bajar un poco y hacemos una rotación con Shift S para que se ponga el cursor aquí, yo roto y vean como ya me está haciendo rotar otra vez. Ya la hoja ya me tiene una forma muy bonita, muy parecida a la de un árbol. Entonces lo que hacemos es, voy a explicar cómo se haría, Ctrl D. ¡Suscríbete al canal! 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 vale, a ver como vean que ya tiene aspecto de piedra mira, la piedra esta si yo quiero hacerla con más deformidad, esta está muy recta pero si quiero darle un poquito de deformidad pues vamos a intentar, cojo este lo vamos a unir, porque aquí uniría aquí un triángulo, pero bueno no nos queda otra, vamos a solucionar este que está aquí, control M centro selecciono por ejemplo todos estos que están aquí 0, 2, 3 bien, y vean como ya se va moldeando GG para hacerlo más oizado, y que se quede de esta manera, vean que se quede de esta manera vamos a darle esto un poco más en la geometría no está del todo correcta, por ejemplo aquí tenemos un cuadrado, pero por ejemplo aquí tenemos un triángulo es más complicado que una piedra pueda ser más geométricamente correcta se puede hacer, llevaría mucho esfuerzo entonces en principio es mejor hacerla si la vamos a hacer en lo polio hacerla así de todas formas, si yo le doy ahora a modificación y le doy 2 la piedra tampoco queda tan mal vean que aunque tenga triángulo, me va a favorecer porque las piedras tienen partes irregulares entonces puede dar el pego vamos a ponerla junto con la palmera por ejemplo para que vean como se queda G presiono así D hago un duplicado la pongo al lado por ejemplo y le digo la S por ejemplo la S pequeñita la pongo aquí G pongo casi la enmaltura G y vean como ya tenemos aquí una especie de escena piedras más grandes más pequeñas hemos hecho una palmera hemos hecho una especie de hojas y unos árboles una especie de planta y las piedras que tenemos aquí y vamos a hacer una especie para que podáis hacer estructuras SIF A vámonos aquí a 7 vamos a modificarlo con los vértices por aquí esto lo vamos a mover para allá bien y aquí vamos a hacerle una instrucción a instrucción vale lo tengo ya aquí control con control B hago un bisel vean el bisel que estoy haciendo pero le voy a poner 3 con la rueda de ratón podemos decir la cantidad de aristas que le vamos a poner vamos a ponerle 3 para que de esa forma ¿no? redondeada vean como se queda todo más redondeado ¿no? vamos a hacer una cosa como tengo 3 y no me interesa porque esto es mucha geometría vamos a quitarla X disolver EG disolver arista X disolver arista y vamos a hacer una cosa aquí curiosa si yo cojo esto lo hago GG GG por ejemplo y hago esta opción cuando voy a bajar un poco esto da la sensación de que está en la madera vean la forma que tiene la madera se queda muchísimo mejor vean estas estas deformidades ¿no? y encima vamos a hacerle un pequeño chuchón por decirlo así una raja a la madera ahí a ver como se queda vean como se va quedando esta opción ¿no? incluso podemos darle hasta abajo ¿vale? para que quede más realista ¿no? más en la esquina y vamos a hacerle control R aquí también y vamos a hacer los GG hacia allá esto hacia allá vean como tiene tiene ya el aspecto ese de la madera hecha polvo ¿no? con estas tres opciones aquí adelante vamos a separarlo control R control R GG para separarlo aquí y esto lo vamos a hacer un poco hacia allá GG para que me dé más más grosor aquí Macup vamos a ponerle este que se ve bien vean como ya va cogiendo esa esa forma ¿no? y si además esto lo exageramos fíjense la capacidad que tenemos con esto que se ve bien Gracias por ver el video. Y ahora sí, tiene esa forma de tablero como un poco más exagerado, ¿no? Que nos valdría para una casa, para hacer estructuras, para hacer los marcos de las puertas, los marcos de la ventana. Ahora, muy fácilmente podemos hacer un carro, le voy a decir cómo hacer las ruedas y la parte del carro es un cuadrado simplemente. 3, vamos a mesh, vamos a círculo, a 8. Vamos a decir en tabulador la F para que se nos genere la cara. La Y para hacer el borde de la rueda. Y otra vez Y para hacer el centro de la rueda. Y otra vez Y para hacer el centro de la rueda. X, Face, selecciono todo esto, le digo la Y, en este caso le digo la Y, vamos a cambiar aquí que pone Individual, ¿vale? Para que se me ponga mi Individual, le digo X y Face. Ya tengo la rueda hecha, A, hago la instrucción y tenemos una rueda ya hecha para este estilo. Se puede hacer la misma técnica para una rueda, pero si A, círculo y en vez de ponerle 8, vamos a ponerle 16. También podemos hacer lo mismo, sería seleccionamos la F y para que vean la diferencia va a tener más definición. Y, X, Face, seleccionamos todas las caras que nos quedan en el centro, la Y, X, Face. Y vemos que la rueda esta tiene muchísima más definición, ¿vale? Pues hasta aquí el tutorial de hoy, creo que con estos ciertos trucos que les he enseñado podéis hacer ya escenas. Me gustaría, me encantaría que las compartieras en Discord, si no conoces todavía la dirección de Discord y no estás en Discord, con todos nosotros, que hay muchísima gente ya en ese canal de Discord, que ahí consultamos dudas y demás. Suscríbete si no estás suscrito, creo que el canal lo vale, creo que este tutorial vale una suscripción. Y también vale un like lo que hemos hecho aquí, porque esto es importantísimo. Aparte que este tipo de cosas la puedes usar para lo que es videojuegos y demás. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos el próximo martes.